¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de hecho, la mayoría de estos truquitos que ustedes van a ver, muchas creadoras de contenido, muchas celebridades, los utilizan, pero los mantienen en secreto porque son demasiado, demasiado buenos. Claramente el día de hoy yo se los voy a estar revelando. Y vean, de una vez les voy a decir que son hacks que realmente funcionan. No como este tipo de trucasos que vemos en Internet. Que salen expectativa realidad. De antemano les voy diciendo que no van a perder el tiempo porque este video es 100% real, funciona. Así que bueno, sin más preámbulos y no te quieres perder estos trucazos que deberías saber, por supuesto tienes que seguir viendo el video. Ok, hoy les traigo este trucazo para hacer el delineado más fácil del mundo si es que se te dificulta. Lo único que vas a necesitar es una brochita plana como esta y sombra negra o bueno, del color que tú utilizas tu delineado. Ahora vamos a ocupar una tarjeta como esta, la cual habremos limpiado previamente. Colocamos así en diagonal y comenzamos a hacer el delineado. Y listo, esto es todo. Tú lo puedes perfeccionar, puedes limpiar los bordecitos para que se vea un poco más marcado. Terminas de hacer tu maquillaje y eso va a ser todo. Quiero que vean la diferencia. La verdad es que queda súper bonito y lo hicimos en cuestión de segundos. No sé si ustedes han visto este tipo de sombra, se llama Cut Crease y es un poco difícil de hacer. Lo único que vamos a ocupar para este trucazo es una cuchara o tu encrespador. Lo vamos a colocar un poquito más arriba del párpado de la línea y con un tono clarito, preferiblemente si son principiantes y no quieren echar a perder todo el maquillaje. Vamos a empezar a difuminar tal cual como lo muestro en el video. Retiramos el encrespador y vean qué bonito se ve. Si ustedes quieren complementar esto en el párpado móvil, pueden aplicar una sombra con glitter para que se vea más bonito, para que se realce esta marcación. Y vean qué bonito se ve. Se ve súper marcado, pero en la parte de arriba se ve difuminado. Me parece que es algo sutil, pero que sin duda alguna nos va a hacer ver completamente diferentes. Vean acá yo cómo voy a complementar este maquillaje tan sencillo. Voy a hacerme un delineado con sombra negra para que el ojito se vea un poco más resaltado, más realzado. Es la palabra porque yo tengo los ojitos como un poquito encapotados, tristes. Entonces hace que la mirada se vea más despierta. Acá me puse pestañitas y vean qué bonito se ve. La verdad es que es súper, súper fácil. Nos va a sacar de apuros y nos va a hacer ver completamente diferentes. Este truco se lo aprendí a un maquillador profesional y desde entonces no he dejado de usarlo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar iluminador en el arco de cupido. Ahora vamos a tomar un tono cafecito claro de sombra y la vamos a aplicar en todo el centro del arco sin abusar. Ahora vamos a difuminar para que no quede así como sucio o manchado. También vamos a aplicar en el labio inferior, en toda la mitad. Acá vamos a generar como una sombrita para que se vean como más gorditos. Ahora vamos a tomar un lápiz, por ahí dos tonos más oscuro que del tono del labial que vamos a aplicar. Y vamos a delinear los labios de esta manera. Yo los cierro en las esquinas y acá trato de hacerlo redondito en la parte de arriba. Los hidrato súper bien para aplicar un labial mate, preferiblemente oscurito. Y listo, este es el resultado final. La verdad es que a mí me encanta, se ven súper jugosos, gruesitos, besables. Estaba en gustos, a mí me gusta mucho. Amigas, este video es de antes de hacerme la micropigmentación en las cejas. Entonces este era mi trucazo de la vida. Primero vamos a tomar una sombra del color de nuestras cejitas. En este caso yo estoy utilizando un café oscuro en este video. Voy a embarrarme literalmente toda la ceja de esta manera, pero calma que ya vamos a corregir. Vamos a tomar un copito de algodón con agua micelar y vamos a limpiar. Vamos a hacer como el margen de nuestra ceja. Esto obviamente pues háganlo antes de hacer la piel para que puedan corregir y vean el resultado final. El antes y después es una cosa increíble. Lo mejor de todo es que nos van a quedar las cejas súper bonitas, perfectas, porque nosotras mismas como que vamos limpiando y corrigiendo. Y es una buena idea para cuando no tenemos tiempo y queremos estar 10 de 10. Esta idea es fabulosa. Si en verdad tú no la das con el delineado, yo lo puse a prueba antes de hacer este video y quedé fascinada con el resultado. Es un sello de delineador. Vamos a cortar una esquinita de algún medicamento. Ahora vamos a tomar un copito y un pegamento para pestañas. Puede ser o silicón. Lo vamos a pegar así, de esta manera. Esperamos que seque súper bien. Yo les recomiendo que utilicen silicón caliente. Y ahora vamos a utilizar un delineador que manche muchísimo. Este la verdad se me secaba mucho y luego tuve que utilizar uno en crema. Vamos a poner nuestro sellito de esta manera, con mucho cuidado, haciendo presión para que se estampe súper bien en nuestra piel. Y voilà, este es el resultado final. Obviamente hay que corregirlo con un delineador, pero pues ya tenemos como el mapa. Tenemos una guía y nos va a quedar perfecto. Acá yo ya me terminé de maquillar y vean el resultado final. La verdad es que esta idea de verdad me encantó. Si tú tienes el ojo encapotado, triste, el párpado caído como yo, esta idea te va a encantar. Normalmente la gente cuando pone pestañas, las coloca siguiendo el crecimiento de sus pestañas. Y este es un grave error. Debemos elevar un poquito la puntita, es decir, en la esquina, como les voy a mostrar a continuación. Primero se ponen las pestañitas en el centro, luego en el lagrimal, así, vamos dando toquecitos. Y cuando lleguemos en la esquina, vamos a elevar la colita de esta manera para que nuestro ojo se vea como más despierto, no se vea encapotado y se vea, pues, más caído de lo que ya lo tenemos. Este es el resultado final. Acá ustedes pueden ver el antes y el después. Acá se ve todavía como las pestañas grumosas porque no se había terminado de secar el pegamento, pero es una idea fabulosa. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero de todo corazón que los pongan a prueba, que les sirva, que les haga más fácil la vida. Quiero que vayan, los practiquen, los pongan a prueba y regresen a este video y me comenten qué tal les funcionó. Como siempre, les voy a estar dejando todas mis redes sociales por aquí en pantalla para que estemos en contacto directo mientras no estoy haciendo videos. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia respecto a un video, me la hacen saber por mi Instagram para estarlas leyendo, para que darles nuevo contenido. Y ya, por allá nos vemos. Les mando un besito gigante y un abrazo para tres costillas. Y por supuesto, ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Bye.